¡Gente! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al quinto informe desde el sextuagésimo Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Aquí al lado de los cursales, que significan cubos en el idioma que se habla aquí en el País Vasco Español, y en esas grandes salas de cine se proyectan normalmente las películas de la selección oficial. Hoy vamos a hablar de una de esas películas que viene desde la República Checa, se llama Il Bohemo, de un director que se llama Peter Bacall. En esta película vamos a conocer la historia de un importante compositor de música, de ópera, que se llamó Josef Melisevec, disculpen mi pronunciación del checo, pero fue un importante músico que desde la República Checa fue a Italia a buscarse la vida como compositor musical y logró con el apoyo de los reyes de la aristocracia de Venecia convertirse en un destacado compositor. Pero no todo es bonito para él porque se enferma de sífilis y esta enfermedad produce unos horribles cambios en su cuerpo y le dificulta de alguna manera su labor. Guardando las proporciones, aquí en la segunda parte de esta quinta reseña, tenemos también a un músico, Alejandro Molano, sonidista de cine, pedagogo de la Universidad Pedagógica allá en Bogotá. Él ha trabajado en muchas películas, pero especialmente en destacados documentales como Paciente y Nacer, de Jorge Caballero, también en uno que se llama Al otro lado, de Iván Guarnizo, y recientemente en un cortometraje documental, experimental, que se llama El síndrome de los quietos. Le hicimos una entrevista, nos cuenta características especiales de su trabajo para el cine documental y también nos cuenta sobre su participación aquí en San Sebastián, donde con su productora Fotosíntesis, desde la ciudad de Zaragoza, viene aquí a representar el cine de Aragón y a buscar poder hacer coproducciones en la industria de cine aquí desde San Sebastián. La primera película en la que trabajé fue un largometraje de Jorge Caballero, Nacer. Bueno, llego a esta película un poco con mucha expectativa porque no era de poner muchos micrófonos inalámbricos, sino de ir con la percha, ir solo con el boom a capturar, a seguir a estos personajes. Entonces la película iba de seguir a varias madres que iban a tener sus hijos, y es un seguimiento a muchas madres, grabamos demasiados partos, perdí la cuenta un poco más de 20 partos, y claro, era seguir a estos personajes en su recorrido, sobre todo institucional, es una mirada muy institucional a la forma en que nacemos en Colombia. Mira, del otro lado, ya es una película de Iván Guarnizo, sigo con Gusano Films, siempre con Gusano, he tenido mi trayectoria documental, casi todo ha sido con Gusano Films, y claro, en esta ocasión la apuesta era eso, capturar un poco los sonidos de la guerra desde la perspectiva de Iván, que la vivió en carne propia con el secuestro de su madre. Y sus mercedes, como decimos allá en Bogotá, para la gente que nos ve en otros lugares de Latinoamérica, es un saludo cordial entre amigos, gracias por seguir estos informes, van a seguir saliendo en Canal Zoom en Colombia, en Canal TRO, que es el canal regional de los Santanderes, pero también en muchos canales de Latinoamérica, a mucha gente bella que le mandamos un fuerte abrazo a través de la red de televisiones públicas de Latinoamérica, también tenemos un Twitter, arroba el espejo C, donde nos pueden seguir, y seguir profundizando en más reseñas y en otras informaciones que damos alrededor del cine. Desde aquí, San Sebastián, no se olviden que Bogotá, Colombia y Latinoamérica son cine, hasta luego. Gracias. Gracias.